Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista especial. Seguramente, como soy de Monterrey, van a decir es que él siempre tiene las entrevistas con Caos Lucha Libre. Y sí, afortunadamente, Caos Lucha Libre es una empresa regiomontana. Caos Lucha Libre es una empresa que se ha dedicado para trabajar para los regios. Y en lugar de andarle poniendo casa a empresas que ni siquiera son de Monterrey, hay que decir con orgullo que tenemos una empresa que ha crecido a nivel nacional como Caos Lucha Libre. El día de hoy tomé la decisión de venir hasta las oficinas de Caos, venir a las oficinas del ingeniero Alonso Botello, quien agradezco el tiempo que me regala el día de hoy para poder platicar con él. Hoy lo vamos a hacer de una forma distinta. Generalmente nos han visto madreando a la gente. Nos gusta ser sarcásticos cuando hacemos las entrevistas. Nos gusta el bullying como buen regiomontano. Pero hay cosas que creo que deben de tomar mucha seriedad. Hay cosas que lo ameritan. Y esta pandemia nos ha hecho poder reflexionar, poder cambiar, poder madurar, poder ver las cosas de una forma diferente. La Lucha Libre ahora tuvo que acoplarse a cambios, vivir una era digital. Estamos a punto de cumplir un año justamente del accidente de la Parca en un aniversario de Arena Coliso de Monterrey. También por eso decidí que fuera este mes. Además de que poco a poco comienza a vislumbrarse una oportunidad de que la industria deportiva, la industria de la lucha libre pueda regresar. Y quería saber cómo Caos se ha estado preparando para estar listos en este regreso. Sin más peámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Alonso Botella. Ingeniero, ¿cómo estás? Bienvenido a la distancia. Así nada más. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí trabajando y gracias por la invitación. ¿Esas son las oficinas de Caos Lucha Libre? Así es. Veo por ahí unos carros coleccionables, ¿así es? Son carros que han estado en diferentes exhibiciones, que han ganado, tanto en México como en Estados Unidos. Y es algo que nos apasiona mucho aparte de la lucha libre. Tienes una colección de carros, ¿correcto? Nos gustan los carros, nos gusta coleccionar y nos gusta vender algunos. Digo, no es mi trabajo principal, es un hobby y pues tratamos de sacar el estrés ahí. Platícame cómo ha sido esta pandemia para el ingeniero Alonso Botella. Desde marzo, desde febrero no tenemos actividad de lucha. Desde febrero estábamos planeando la función para mediados de marzo, la de Conan Big, Fresero y Dr. Wagner. Se tiene que parar faltando como 15 días al evento, ya con boletos muy buena cantidad vendida. Pero ¿cómo se ha vivido esta pandemia en general? Pues mira, ha sido complicado, tanto para la industria, que es mi empresa donde atrás se trabaja, como para todo lo que es la gente de lucha. En esa función de Conan Big se tuvo que parar, se perdió dinero, pero primero era la integridad de la gente, de la afición y los mismos luchadores. Y esperemos que sea en poco tiempo que ya se pueda regresar y hacer esa clase de funciones. Y en la industria pues ha sido complicado. Ahorita ya llevamos dos meses que se ha ido reactivando poco a poco y esperemos que en poco tiempo regresemos al 100%. Esta pandemia lo único que va a hacer, al igual que todas las crisis, es van a sobrevivir los que tienen con qué, los fuertes. Así es. Y va a servir para hacer limpieza a los que estaban jugando a hacer lucha. A ser promotor. ¿Dónde está parado Kaos? No, Kaos es una empresa totalmente estable, con números negros, lo hemos hecho los primeros tres años ya y sigue creciendo. Bien o mal tenemos bases sólidas, tenemos buena gente y demás. Y como tú dijiste, lo que no te mata te hace más fuerte y Kaos sigue haciéndose más fuerte con la entrada de Conan, que ha sido una parte muy importante. Mario, tú en lo que te encargas y el resto de la gente, pues sí, seguimos creciendo. Platícanos un poco la llegada de Conan. ¿Cómo se da la llegada de Conan? La realidad con lo de Conan fue bien fácil. La primera etapa de Kaos fue muy complicada, muy tensionante, muy desgastante diría yo. Y por eso se tomó la decisión de despedir a Cristóbal, el zorro. Fue algo que me quedé impresionado, como una persona puede ser tan mal agradecido. Él sabe por qué lo digo. ¿Era tensionante laboral o tensionante en qué aspecto? Llegó a ser tensionante en todos los aspectos. En la poca o mucha amistad que llegamos a tener, en la amistad en el mismo grupo de trabajo. Fue desgastante, Roberto, demasiado desgastante. Entonces la decisión que se tomó fue la correcta. Y estuvimos trabajando con Garza, bien. La verdad es un buen tipo, un buen chavo, que tenía muchas más aspiraciones que Kaos. Y lo cual nosotros lo entendemos, porque entendemos que los luchadores tienen que aprovechar todo el crecimiento posible mientras puedan. Y se fue. Siguió el Iguana, siguió Fresas como parte de la administración. Iguana se fue a AAA, afortunadamente. Y Fresas se quedó con nosotros y ha ido creciendo. Y en ese inter llega Conan. Recuerdo una plática que tuve contigo, con Mario. Y me informaste que pudiéramos trabajar con él. Hicimos una junta. No acuerdo si fue por Zoom o por algo por ahí. Sí. Y la verdad, bien. El miedo que se tenía era que mucha gente hablaba muy mal. Yo no puedo hablar mal de una persona que él solo lo he visto trabajar, que he visto sus ideas, su esfuerzo, su coraje cuando las cosas no salen, su satisfacción cuando ve que la gente va a trabajar y cuando ve los resultados con la afición. Es impresionante. Yo nomás puedo hablar bien de él. La otra parte a mí no me tocó. Punto. Es lo que te puedo decir. Se puede decir que hoy en día el líder creativo de Caos es Conan, ¿correcto? Es Conan, junto con Mario, junto contigo, junto conmigo. Y somos como una familia, un grupo de amigos que realmente nos gusta la lucha libre, nos gusta tener ideas extravagantes, buenas, técnicas y en busca de una buena función para la afición. ¿Cómo pudiéramos definir el día de hoy dónde está parado Caos? ¿Cómo define esa Caos? Demasiado sólido. Yo creo que más que nunca. Digo, en esta pandemia autorizamos, traían buenas ideas de hacer una función a puerta cerrada en un lugar bien. Me gustó, lo hicieron. La segunda hicieron un reality que era el primero que hacíamos con sus pros y sus contras, pero al final lo realizaron. A nadie se le pidió un favor. Realmente la gente que fue lo hizo porque le gustó, no sé cuál va a ser el resultado al final, pero bien, hoy Caos está sólido tanto económicamente como luchísticamente hablando, con buenos elementos y los mejores elementos que hay en Monterrey. Te hago esta pregunta de dónde está parado porque he visto que muchos medios, que agradecemos que hablen de Caos, Lucha Libre, que se acuerden de Caos, sea para bien o para mal, que se acuerden, pero pareciera que están enfocados a criticar. Y medios, yo sí lo puedo decir, entre comillas medios, porque ni son comunicólogos, ni son mercadólogos, están detrás de una computadora, ni siquiera van a los eventos, ni siquiera viven en Monterrey y agarran el tema de criticar a Caos. Por eso es mi pregunta. Lo sé por lo que tú me has platicado y lo que me ha platicado Mario y el resto de mi gente, me queda bien claro. ¿Qué te puedo decir de ellos? Pues que gracias por hablar de nosotros, siempre lo he dicho, cuando pseudo promotores o gente que habla bien o mal de nosotros, gracias, porque ahí estamos. Y esa gente, nomás les digo, gracias. Sigan hablando bien o mal, pero sigan hablando de nosotros, se los agradecemos. Ojalá tuvieran otros temas a tratar y gracias por la información, por las ideas, por lo que hacemos mal y nos lo informan y se lo informan la afición. Pero por lo menos lo hemos intentado y por lo menos nos andamos pidiendo dinero, patrocinadores o gente que nos ayuden o hincándonos a luchadores, cóbrame menos, échame la mano, ven gratis. Gracias. Si ellos lo han podido hacer, pues excelente. Pero creo que no, ¿verdad? Estás hablando de gente de Guadalajara, gente que tiene aquí tienditas, blogs que realmente no funcionan. Pero cuando les abríamos la puerta, todo era bienvenido. Entonces, está bien. Yo realmente, como se los dije, tenemos muy pocos empresas con las cuales estamos trabajando en el área de que se entere la afición y entre ellas es más lucha, tus redes sociales y alguno otro que se me haya pasado. Es complicado. Sé que el caos le ha dado la oportunidad a mucha gente. Mucho. Desde hace, que fue exactamente 2018, mayo de 2018, le han dado la oportunidad a mucha gente, desde medios, luchadores, personas, empleados, trabajadores, como lo quieras llamar. ¿Es difícil separar las amistades del negocio en la lucha libre? Para toda la gente, sí. Para mí, no. Yo siempre he dicho, el negocio es negocio. Serás muy mi amigo o me caerás muy bien. Pero una cosa es la amistad y otra es el negocio. Y lo sabe Conan, lo sabes tú, lo sabes Mario. ¿Sabes cuántas veces tú y yo nos hemos peleado, o Mario? Y le digo, chamba es chamba. Los luchadores a veces no lo alcanzan a percibir. Qué pena, verdad. Platícame, estamos a punto de cumplir un año que hablábamos ahorita con el tema de Conan. Va. Conan llegó justamente en 2019, si mal no recuerdo fue septiembre, agosto aproximadamente. Así es. Llegamos con una ideología, llegamos con un concepto de hacer a lo mejor un proyecto diferente. Trajeron luchadores de Estados Unidos, que hoy de hecho se fueron para WWE, se fueron para AEW. Sí. Queríamos deslindar tal vez un poquito, crear nuestra propia competencia. No hay competencia en Monterrey para Caos. No hay competencia. Esa es la realidad. Y queríamos crear nuestra propia competencia. Al final se abre una oportunidad con Lucha Libre AAA y desgraciadamente la primera fue donde sucede el accidente, desgraciadamente de La Parca, que está a punto de cumplir un año ese accidente. Muy bien. Háblame por favor de cómo se da este tema para llegar a ese evento, porque sé que no fue directo AAA, ¿correcto? Es correcto. Bueno, de entrada la llegada de Conan. Conan la tuvo complicada, porque fue no trabajar con el Consejo, decidir preferible trabajar con Independientes. Caos tenía una relación con el Consejo. Caos tenía una relación con el Consejo, muy buena, creo que la sigue teniendo, tenemos buenos amigos por ahí, pero ahorita no se puede llegar a nada. Y Conan tuvo que trabajar con gente independiente, no trabajamos con AAA, la realidad. Y eran puros independientes más el Roser que teníamos, que él no conocía a todos. Es la realidad. Entonces hizo una función, trajo gente a Estados Unidos, fue complicada, a la gente le gustó. Tomamos la decisión de que se involucrara al 100% en el proyecto. Entonces hubo la facilidad de traer a algunos independientes de AAA. Desafortunada o afortunadamente había un empalme. Yo hablé con el promotor y le dije, ¿sabes qué? Yo respeto la antigüedad. Tú dale la fecha, yo la cambiaré, no tengo problema, aunque pierda algo de dinero. Y llegamos a un acuerdo de que yo le iba a comprar los luchadores. Paréntesis. Para que la gente que nos está viendo fuera de Monterrey entiende el concepto de empalme, porque realmente es una comida muy norteña, el empalme en Monterrey se le llama cuando hay una función en frente de la otra. A comparación de muchas otras partes de la República, tal vez estén acostumbrados que en Naucalpan hace el mismo día que la López Mateos, que la Coliseo, que la México. Pero en Monterrey hay tres recintos oficiales, dos que son los más activos, la Coliseo, la Sulaiman, y están en carro, están a ocho minutos de distancia. Es correcto. Y ahorita la lucha ha perdido fuerza, que se ha ido retomando los últimos dos, tres años, y poner una función a la misma hora, el mismo día, con muchas estrellas también, aquí se le llama empalme. Es correcto. Eso es lo que sucede y generalmente es de mala leche. Es correcto, se hace de mala leche. Como quiera tú sabes que nos ha tocado hacer una función y tener ocho funciones chiquititas en diferentes lugares y como quiera nos afecta. Así es. Pero tratamos de seguir dando la calidad que tenemos. Entonces, bueno, ese día vi un empalme, tomé la decisión, yo hablé con el promotor, nadie más, platicamos, estuvimos de acuerdo, le dije yo le compraba su función, supongo que él me la, no sé, si eran 200 mil, él me la vendió en 240, él tuvo una ganancia y trabajamos. Trabajamos, ese día vino mucha gente de AAA, invitamos a Jorge Flores y aquí andaba, que es uno de los responsables de AAA, viendo qué era lo que nosotros o cómo trabajábamos nosotros. Creo que era la primera vez que había gente de AAA con nosotros y observando si valía o no valía la pena trabajar con nosotros. Estaba Icona como responsable, todo estaba hablado, eso de que, de que no, es que eso no iba a pasar, todo estaba hablado. De que Rush no podía estar ahí. Claro que todo estaba hablado y se habló con Dorian, a lo mejor no saben, pero tuvimos una junta, Dorian, Jorge y yo, y se habló todo lo que iba a pasar ese día, cuidando absolutamente todo, desde hoteles, aviones, todo. La parte de nosotros, la parte de AAA, ese promotor se iba a encargar de todos ellos. O sea, había un promotor intermedio que te vendió el cartel, revendió. Sí, me revendió el cartel. Ok. Todos tenemos que ganar, no pasa nada. Viene el accidente, sucede, creo que muchos ese hasta se confundieron, yo fui uno de los que me confundió, yo vi volando a alguien, pensé que había sido L.A. Park cuando realmente llego a los vestidores, hasta tengo un comentario con uno de los hijos, tu papá que va a tener un accidente, ¿se salen corriendo? No. Realmente quien había sido el accidente es La Parca, todos conocemos la historia, todos se estresaron, pero el accionar fue increíble de caos. La realidad es que una de las personas que más nos ayuda cuando hacemos funciones se llama Javier, y él estuvo ahí pegado, listo, mandó a traer la camilla, metió vestidores, revisó el doc o los auxiliares que están ahí, la gente de ambulancia, y dijeron, hay que llevarlo al hospital. Sin dudarlo, La Parca se fue a un hospital ahí cercano, que es La Oca. Me acuerdo que estaba otra persona importante para Caos, que es Cristi. Sí, claro. Yo estaba contigo cuando te pregunté, ¿qué pasó? Llegó Cristi, te dijo, lo voy a llevar al hospital, y firmaste, y vámonos. Dale, ¿no? Le di mi tarjeta, y dale, 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 dale. Lo primero, la integridad del luchador, se lo dije a Jorge en su momento, y a toda la gente, le dije, déjame termino aquí, y ahorita yo voy. Recuerdo que ese día salí del hospital a las seis de la mañana. Me acuerdo. Está, eso estuvo de locos, y hubo mucha gente que estuvo grabando todo, y yo te pedí a ti que no subieras nada. No, es correcto. Nosotros tenemos todos los videos, si yo quisiera, yo pudiera haber subido algo, y por respeto al luchador, y por respeto a lo que, la idea que tenemos de él, que aunque yo no lo conocía mucho, hay que tener un respeto, se decidió no subir absolutamente nada. Lo hicieron otros, que aunque trabajaban para nosotros, o les daban la oportunidad, ni siquiera nos pidieron permiso, y eso yo lo vi muy de mala leche, porque estaba en contra de lo que nosotros queríamos hacer. Freddy, uno del blog, y creo que Estrellas del Ring, ni siquiera nos informaron, nada más lo subieron. Son libres, pero no era el momento, ¿no? Pero eso sí, yo creo que ganaron dinero. ¿Nunca le han dado regalías a Caos de algo? No, no. Nadie nos ha dado regalías, no. No nada más hablo del accidente de la parca, hablo en general, de las funciones de lucha. Ah, de cuando suben las funciones, de que están ahí arriba, de la gente que toma fotos y se las pasa directo a los luchadores, y eso. No, nada, nada. Ni siquiera un luchador, cuando a veces hacemos pósters, nosotros se los damos para que tengan que autografiar. Nunca hemos cobrado nada. Lo que buscamos es que la afición vea que damos un plus de que van los luchadores en el Metangrid, y se pueden tomar una foto y demás, y que vean orden. Es lo más importante, el orden. Después de este accidente que estás ahí, obviamente Jorge estaba enterado, viene una comunicación bastante constante con AAA. Yo creo que fue casi hasta diciembre todavía, 2019, que hubo una comunicación constante. Sí, claro. Mira, ese día le dije bien claro a la gente AAA que ahí estaba Mario, estaba Cristi, que son gente de toda mi confianza para lo que se ocupe, y ellos estuvieron en contacto. Desafortunadamente yo tenía un viaje. Ellos me estuvieron informando diario. Sé que estaba Jorge al pie del cañón, sé que la gente AAA, Dory y demás estaban bien pegados, y pues el promotor que estaba de por medio ni siquiera... Ah, no, sí se apareció, dicen, uno o dos días después. Pero pues a saludar y ver qué onda, ¿no? Realmente fue un accidente, no fue algo provocado, y nosotros como parte de eso quisimos colaborar y ayudar, y creo que lo ayudamos. Mis respetos para la gente AAA, te vuelvo a repetir, he escuchado muchas versiones de lo que es o hace AAA o hacía. Yo no he visto absolutamente nada. A mí me han hablado con todo el respeto del mundo, son unos tipazos, Dorian es un señor muy inteligente, es un chavo muy inteligente, y conmigo nunca ha habido una mala comunicación, una mala leche, ¿no? Eh, ayudé en lo que yo pude ayudar, estuvieron de acuerdo, y realmente para mí AAA se hizo responsable, ni siquiera el que ganó dinero intermedio, ¿no? Correcto, porque ese día, literal, no se puede decir que se ganó dinero en un evento, evidentemente. No, yo toda la taquilla la di, y un poco más, y más, y así fue. Digo, no era cuestión de dinero, era cuestión de que... De moral. De moral, de mi educación, de mi familia, de lo que a mí me han enseñado, y recuerdo, híjole, me acuerdo muy bien de la cara de Fabi Apache, de Shani, de gente tan preocupada. Monster que estaba ahí. Monster, o sea, estaban en shock en el hospital, llegó Rush, llegó Rush, yo estuve con Rush, y no se la creía, estaba Iconan, o sea, toda la gente, Jorge, estaba toda la gente viendo qué pasaba, qué podíamos hacer, y era cuestión de tiempo. Te quiero hacer una pregunta bastante peligrosa, y sin herir susceptibilidades de mucha gente. ¿Crees que todos tengan la capacidad de que se dedican a hacer lucha libre, de cubrir un accidente así? Yo creo que ningún promotor, o sea, un promotor, se encarga de las lesiones de los luchadores. ¿Alguna vez cuando llegaste a la lucha me diste algo así? ¿Nunca pasó por tu cabeza algo así? No, yo, uno piensa en el espectáculo, piensa que son gente que está preparada físicamente, y nunca piensas en esa clase de accidentes. ¿Por qué? Porque están tan bien preparados que es imposible que pasen, pero nos ha pasado. No, me acuerdo que después fue una con Rey Tritón. Rey Tritón. Que también se tuvo un mes, o uno o dos meses después. Sí, no, no, Rey Tritón, de ahí perdió el conocimiento, pero yo ni se acordaba la lucha. No sabía nada, lo llevaban al hospital, hicieron un tag, nomás tuvo una hinchazón en el cerebro, todo bien, y al día siguiente empezó a recordar, estuvo gente mía con él en todo momento, hasta que el señor recobró el 100%. Yo creo que son las únicas dos lesiones que recuerdo. Sí, tratamos de que... Qué bueno, afortunadamente. Platícame ahora en esta parte. Hablábamos ahorita de la mala leche en Monterrey. ¿Cómo vislumbras la lucha libre regiomontana? Obviamente eres la empresa número uno en Monterrey, te has convertido. ¿Existía MDA? ¿Existía? ¿Existía o existe? Es que hoy no lo voy a hacer para criticarlos, otra vez quedamos que esta no iba a ser de bullying ni nada. Realmente ellos se fueron a la Ciudad de México, les fue bien en la Ciudad de México, no han hecho nada a Monterrey, no han regresado. Se quedó caos con un camino, se puede decir que libre y aprovechó perfectamente para posicionarse como el líder. Lo que te puedo decir es... Seguramente, y esto a veces no suena y varias veces yo lo he dicho, para mí la empresa más constante en Monterrey se llama la empresa regiomontana de lucha libre, trabaja en Apodaca con Miguel Cerón, para mí es el que tiene más años, domingo a domingo a domingo a domingo, gente del consejo, independientes, leyendas, es el más constante, pero él no se mete en problemas con nadie. No. Me encantan sus funciones. Eso, y son muy buenas funciones la verdad, las hace en la terraza del mazón, muy buenas funciones. Pero, ¿cómo vislumbra? ¿Dónde está actualmente la lucha libre regia? Mira, cuando nosotros arrancamos veíamos las funciones de MDA y veíamos que estaba bien, pero le faltaba un plus. Veía las de Revoluche, las que tú hacías con Garza, y me encantaba, pero algo le faltaba todavía. Entonces, cuando platicamos en su momento que estaba Cristóbal, el zorro, Mario y yo, queríamos hacer algo diferente. Y nos costó, el primer año fue pura novatez, de jodernos, de fregarnos, de, no te digo robarnos, pero sí darnos cuenta que nos cobran tantas cosas, ¿no? Pero vimos... Si es real que cuando eres nuevo te cobran más. No, no, no. Ahí me tocó luchadores que cobran 3 mil y nos querían cobrar 30, ¿no? Digo, no hablemos de Pirata Morgan, pero bueno. Sí. Y realmente nos dimos cuenta muy rápido. Kakao se aprendió demasiado rápido lo que se tenía y no se tenía que hacer. Y en 3 años creo que hemos crecido mucho. Salimos a muchas partes de la Ciudad de México sin patrocinadores, sin nada. Hemos estado en boca de mucha gente y seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Y realmente me encantó. Y me acuerdo cuando tuve una junta con alguien de Multimedios, con el licenciado Reola, le dije, denme 2 años para arreglar la Coliseo, para ir arreglando todo y para que esto vaya viéndose diferente. Pues no tuve los 2 años. Tuvimos como el año y cachito. Y empezamos a hacer muchos cambios. Luego tuvimos muchas trabas. Luego ha sido muy complicado, todo. Pero la Coliseo se ve diferente. Todo el mundo va a decir, es que ya no hay butacas. Sí, pero era basura lo que había. Yo sigo esperando que algún día haya butacas. Yo me quedo con esa historia de la Coliseo. Pero al final le dimos un producto a la gente que creo que le gusta. Donde hay show, donde hay espectáculo, donde hay humo, hay luces, donde el luchador hace algo más que nada más una muy buena lucha. Donde hay historias que tanto la gente pide. Donde se pueden tomar una foto, una firma de autógrafo, lo que sea. Donde es Halloween y ven monstruos y ven shows de Michael Jackson. Buscamos donde damos bolsitas el Día del Niño. Donde hay una Navidad. Tratamos de hacer algo diferente. Qué bueno que dices lo de los cambios de Arena Coliseo. Mucha gente no lo sabe. Y espero no meterme en problemas si algún día alguien de Grupo Multimedios ve esto. Pero realmente el que ha invertido en Arena Coliseo para los cambios ha sido Caos Lucha Libre. Desde los baños, la iluminación, la pintura. Actualmente cuando se quitaron las butacas, Caos fue quien terminó poniendo el piso parejo. Tiene un nombre, no es piso como tal. Un empastado. Un empastado para que se pudiera utilizar. El ring lo ha modificado también Caos para beneficio de los luchadores. La parte de los vestidores que tuvieran regaderas limpias, que tuvieran... Todos los cambios en un 90% los ha hecho Caos 2018 a 2020. En el cambio de administración que llevó Willy, realmente veo una persona con muchas iniciativas, con ganas, con ganas de hacer cambios ahí. Bueno, desafortunadamente se vino la pandemia. Se vino la pandemia. Pero por él ya estuvieron las butacas. Y me acuerdo el primer día que vio nuestra función, se enamoró. Le encantó todo lo que hicimos. Todo. Y platicaba con él y me dijo, ¿qué más hacemos, Alonso, para ayudarte? Le dije, dame tiempo. Es la primera que hacemos, que tú viste. Y le encantó. Y me dio el tiempo. Desafortunadamente se vino la pandemia. Si no, créeme que ahorita él estuviera muy contento con los números. Y me acuerdo la cantidad de cartones que yo tenía que vender. Le dije, va. Y teníamos una planificación de casi quincenal. Teníamos algo quincenal. Teníamos acuerdos ya con promotores para trabajar por quincena. Hasta los martes íbamos a reactivar. Sí, íbamos a reactivar martes. Estamos viendo los viernes, los domingos. Y ya se tenían varios acuerdos. Desafortunadamente se vino a esto. Pero acabo de recibir llamadas que cuando arrancamos. Digo, estoy esperando. Primero, mínimo que esté el 50%. Y segundo, tener una plática con Willy, con la gente de Multimedios, que nos autoricen teniendo todas las medidas. Y poderle dar a la afición algo que realmente se merece con la calidad que hemos dado. Si no lo hacemos con la calidad, como dijo Conan, no hagan nada. Regresando a la lucha regia, ¿dónde está parada? ¿Ha crecido? Mucho. Mucho. Los demás promotores a nivel nacional nos observan, nos ven, llevan luchadores de nosotros. Ha crecido demasiado. Hay promotores o pseudo promotores que no tienen dinero que yo les diría, retírate. Porque realmente no es el negocio que la gente piensa. Pero los que estamos o los que queremos es porque nos apasiona y porque queremos que sea negocio. Entonces, pero la lucha libre en Monterrey ha crecido bastante. En el futuro, la gente pregunta, a diario me preguntan, mi ídolo, Conan Vick, ¿vamos a tener la lucha que quedó pendiente de Conan, Fresero y Wagner? ¿Tú crees que me voy a quedar con las tonterías que me hizo a mí? Claro que lo va a haber, pero también sé que por ahí anda cibernético. Y yo, si ve esto, Conan, yo le diría, hagámoslo más interesante, Conan. Si tú pierdes, pongamos dinero en la mesa y regalémonos a una fundación, a la que tú quieras, o a la que ustedes escojan, o a la que se ponga ahí en la página de Caos. Y apostémosle, digo, pues él está muy cierto de que va a ganar y que le va a ganar a Fresero y que le va a ganar a Wagner. Pues pongamos dinero en la mesa, no sé de cuánto te alcance, ¿verdad? Pero de que hay Conan, Conan Vick, Fresero, Wagner, y es que él un día invitó públicamente al cibernético, porque él decía que Wagner es el campeón de Caos, Fresero es el gerente de Caos, y que era Caos contra Conan Vick. Y me habló cibernético y le dije sin problema, tenemos un Wagner y tenemos un Fresero con todo, y no tengo miedo de cibernético, aunque pertenezca a esa agrupación inexistente, que ni nadie los contrata, pero cibernético es bienvenido. Voy a salir un poquito el tema de la secuencia que llevamos. ¿A quién le pertenece Caos? ¿De quién era el clan Caos? Mío. ¿A ti te pertenece? ¿Legalmente? Legalmente, todo está a nombre mío, acta constitutiva, todo, 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 todo. Lo otro que hicieron es una copia de lo que tenemos nosotros, ¿no? Digo, si fuera tan exitosa estuviera por todos lados. La realidad es que yo creo que las 100 playeras que hizo la debe tener 99, ¿no? Y la otra es la que le rompimos alguna vez. Ok. Ya te preguntaba esa. Se quedaron pendientes algunas cosas. La rivalidad entre el Divo y Escoria. Porque incluso en el aniversario que se hizo a puerta cerrada, se golpearon en los vestidores, agarraron el campeonato. Divo ahora es campeón de parejas mixto, ganó la lucha, y había una historia ya entre Escoria y el Divo. Yo no sé ahí quién tiene miedo. O si es Escoria o si es Divo, pero ahí está la apuesta. Yo no tengo ningún problema en esa apuesta de cabellera contra cabellera. Yo creo que depende de ellos, pero los veo muy apagados. De hecho, supe que tuviste una llamada y les dijiste, aquí está la propuesta, a mí no me tiembla la mano. No, la propuesta está. Ellos saben, llegamos a un acuerdo, pero los veo muy fríos. Yo creo que andan pensando en ir a Mexa o ir a no sé dónde, donde les van a pagar 300 pesos. Meca Wolf y Emperador Azteca. El mismo caso. La propuesta ahí está y depende de ellos. Digo, Meca, un tipazo, el mejor luchador que he visto de Puerto Rico, y mira que hemos tenido alguno más. Y Emperador es una persona que ha crecido con nosotros. Es nuestro luchador más fino, más técnico, rudo. Con oportunidades. Y con oportunidades. Y que él sigue apostando el campeonato con cualquier promotor. Pero pues, si no lo apuestas, porque él no, él no, él no, no, no. ¿Cómo te diré? Él sí quiere, pero los demás promotores le tienen miedo. O los luchadores le tienen miedo. Te pregunto la de Meca Wolf contra Emperador, porque Meca había anunciado que se iba a retirar. Sé que platicaste con él y que dijeron no. No, no se retira. Conan también habló con él. Sí, no se retira. Por lo menos no hasta que haya emperador contra Meca. No, en poco tiempo va a luchar en Tijuana, no me acuerdo con qué promotora. ¿Por qué? ¿Por qué? Regresa con nosotros, va a seguir trabajando con nosotros. Y vienen cosas interesantes. Y te digo, desafortunadamente fue la pandemia, este COVID. Pero ahí está también otra apuesta. ¿Qué va a pasar con esto de Quetzal? Que ha tenido varias rivalidades aquí. Por ahí vi algo, como un reto que quedó pendiente con Baby Love, porque estuvieron en la lucha por el campeonato femenil. Baby Love es la novata sensación en Monterrey. Claro. Y seguramente es la que más futuro vislumbra en este momento. Así es. ¿Qué pasa con Quetzal, Baby Love? Pues ahorita Love lo último que sé es que sigue entrenando, sigue fortaleciéndose, sigue creciendo. Ya tiene que desarrollarse mucho. Y Quetzal pues sigue hablando. Digo, he visto ahí en una lucha cómo se agarró algo a Reina Dorada. He visto algunas cosas, he visto que le trae mucho coraje a Dulce, a Sexy Star. No pasa nada. La Love es la que tiene que trabajar ahorita y le va a demostrar a ella en su debido momento. Es otra rivalidad que traemos. Y ahí anda Dulce y ahí anda Reina Dorada por ahí. Sé que viene algo muy grande para Caos. No es que yo sepa, se ha hecho público. El Centro de Alto Rendimiento de Caos. Platícame de esto, porque si es lo que yo me imagino que esto sí debo decirlo, ni yo lo he visto en vivo, sé la ubicación, no lo he visto en vivo. Tenemos rato de no vernos en persona, nada más hablábamos por teléfono. Pero por el COVID, creo que la única vez que lo vi fue afuera de su casa y como 10 minutos y nada más pasé a pitarle. Sí, no, me diste una playera. Una playera. El tiempo de lucha, no sé cómo se llama. Ni era de esas. Pero, ¿cómo es este Centro de Alto Rendimiento? Mira, lo que está buscando mi gente cuando platicó el tema es queremos ser un lugar donde realmente venga un luchador o alguien que se quiera preparar que esté bien en espacio, en un ring, que sea un lugar decente. Creo que en Monterrey no hay algo tan bien hecho. Bueno, creo que por ahí cerca de Multimedios ahí andan haciendo algo, pero queremos algo más grande. Cuando tú te refieres a algo bien hecho, te refieres a un gimnasio en forma. Un gimnasio real en forma, pero para la lucha libre, junto con un ring, junto con maestros calificados. Y si es necesario traer maestros de otros lugares, los vamos a traer. No lo hay. O sea, realmente, a ver, generalmente la lucha es... O hay un ring para entrenar lucha, sin menospreciar porque son muy funcionales, generalmente son aparatos hechos a mano, son hechizos, ¿no? Son muy funcionales, trabajan muy bien, son medio de beneficio, pero lo que acá estás buscando hacer es un gimnasio como tal, en grande, tipo marcas, Anytime Fitness, All Fitness, cosas así, ¿correcto? Es correcto. Mezclado con lucha. Mezclado con lucha. Dar una buena calidad y que tengan un buen aprendizaje la gente que quiera aprender lucha y nos den un muy buen espectáculo. Si quieren llegar a los niveles que la gente sueña, ¿no? Que ahorita Caos ha desarrollado a gente como Charro Negro, Oro Negro, el Commander, que a pesar de que no es de Monterrey, está con Caos. Está cerca, está en la zona norte y queremos seguir. Digo, al final está el Divo, en su momento realmente un luchador muerto en Monterrey, malagradecido, pero bueno, ahí andaba, que es Baby Extreme. Realmente era un luchador muerto, mediocre, creo que sigue siendo mediocre, pero nosotros fuimos los que le dimos la idea, realmente, ¿no? Pero algo que le falta no nada más es lucha, lo que buscamos. Buscamos gente que sepa hablar, comportarse, tenga educación, sepa desarrollarse y buscar la línea que buscamos. Por eso ya no está. Ni va a estar, ni me interesa. Gente como Epidemios, que es un lambebotas, también no ha estado. No me interesa trabajar con esa clase de gente. Y estamos buscando más gente de Monterrey. Yo invito a todos los luchadores de Monterrey que tengan calidad, no que empiecen, que tengan calidad, se acerquen con mi gente, contigo, tú me has recomendado a algunos, que vengan. Y ahorita estamos trabajando mucho en el gimnasio de Elia Park, por el momento, mientras terminamos. Ahí hay ring. Al mío le falta... Esta entrevista se está haciendo... Al nivel que yo quiero unos cinco meses. Esta entrevista se está haciendo en septiembre. ¿Qué día es hoy? ¿Septiembre qué? Hoy... Septiembre, 11 de septiembre. Hoy es el día de las torres gemelas. 11 de septiembre. 11 de septiembre, ¿cuánto faltaría? Como para febrero, marzo, al nivel que yo lo quiero. Digo, los aparatos ya están. ¿Aparatos ya están? Sí, los aparatos ya están. Eso, la semana pasada compré otros tantos. Y queremos que tengan lo mejor en aparatos de marca para que puedan entrenar a gusto. Falta verlo del ring, pero ando viendo si lo compro aquí en México, lo traigo a Estados Unidos. He visto el que usa AAA, he visto el del Consejo. Andamos viendo cuál es la mejor opción para darle esa calidad a los luchadores que vengan con nosotros. Y te vuelvo a repetir, invitar... A mí no me importa de dónde sea, si eres allá del Guadalupe no sé qué, si eres allá de lucha no sé qué, lucha tiempo, lucha time, como sea, o de Cristian, o no sé. De dónde sea, ven. Si realmente te sientes preparado y tienes la capacidad para poder estar con nosotros, adelante. La puerta está abierta, yo no bloqueo, no me interesa. Queremos seguir desarrollando talento en Monterrey. Ok, para terminar. Caos no hace momentáneamente función porque no quiere presentar algo por debajo de lo que ya acostumbró a la gente. Es correcto. No autoluchas, no a 30%, mínimo 50% para presentar el espectáculo que Caos tiene acostumbrado. Es correcto. La gente está acostumbrada a lo que ve actualmente. Y si lo hacemos al 30%, vamos a ser como los promotores, no los menosprecio, pero son promotores que están acostumbrados a otro tipo de arena. Y nosotros tenemos que dar un muy, muy buen espectáculo y traer esa clase de luchadores. Entonces, ¿qué hacemos? Darle oportunidad a los de Monterrey con la gente que viene del extranjero o gente de diferentes lugares de México. Alonso, ¿tú crees que Caos está listo para una lucha en el estadio de béisbol, en la Plaza de Toros, en la Arena Monterrey? Sí, de apuestas, porque se quedó pendiente por ahí lo de la Parc Demon. Mucha gente quiere ver un Rush contra L.A. Parc. Y te pregunto esto y menciono específicamente la Parc porque sé que tienes muy buena relación con la Parc. No lo sé. La Parc hasta lo publicó en Twitter. Sí. Yo lo único que te digo es, cualquier persona que piensa que está preparado físicamente en gimnasio, sea el quien sea, aún con a mí que ahí no puede entrar, está vetado. ¿Algustaste? Yo no. Yo los invito a que vayan al gimnasio de L.A. Parc y que me demuestren que pueden aguantar una rutina con Adolfo, con L.A. Parc. Es imposible. Yo voy, me deja tirado y tengo muchos años entrenando y aguanto muchísimo. Entonces, si tú me preguntas que estamos preparados para hacer algo así en el estadio de béisbol, primero yo respeto demasiado las empresas grandes como el Consejo y AAA. Creo que en conjunto con AAA, en conjunto con Multimedios, con tus jefes, con toda la gente que conocemos, podemos hacer un espectáculo impresionante para la afición en Monterrey. Sí. Mencioné el estadio por, evidentemente, todos saben que la triple manía es ahí, pero en la Plaza de Toros. También, sin problema. ¿Caos podría ser un Park Rush, Park Demon? Eso nunca hemos tenido el problema. Y platicando de repente con L.A. Parc, yo le pedí que el día que realmente se retire su última lucha la haga en Monterrey y que me deje encargarme de eso, porque él dice que vaya, ya llega ese día. Entonces, ese día vamos a hacer un espectáculo, no sé si dan máscaras, no sé si dan cabelleras, no sé qué vaya a pasar. Pero yo le dije a Adolfo, déjame yo preparar todo eso. Esperemos que me des esa oportunidad. Y es un tipazo. Y te vuelvo a decir, cualquiera que quiera retarlo, a ver si aguanta el gimnasio, lo invito. Yo voy todos los días y veamos si es cierto que ya están listos. Aún los que van a otro gimnasio chiquito, ¿no? Qué bueno que estás abogando por mí. Pues ve, sin problema. Pero no le vas a aguantar ni un minuto. No aguanto ni estando aquí. Chavana no le hubiera aguantado nada, güey. Nada, nada, nada. No aguanto ni dar la vuelta al parque de la casa. Yo me quedé asombrado a Elia Park, 30 minutos en caminadora, corriendo. Corriendo. Sí, lo he visto, lo he visto. Un tipo que pesa más de 130 kilos. Todo lo hizo cargar... Se acaban todas. Y me dice, dale, ¿no? Yo me lastimo el brazo. ¿100 libras? ¿Son 50 kilos? Fácil, 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 fácil. O sea, nada más ayer que estábamos haciendo espalda, yo ya no podía. Y él, no, otra tanto. Ya su mech. Impresionante, ¿no? Me dejó tirado. Es el único lugar que no tengo que usar sudadera para sudar. Ahí sudas porque sudas. Ahí sudas porque sudas. Porque trabajas. Claro. Porque trabajas. Y no son 20 ejercicios. 6, 7, 8. Me quedé asombrado. O sea, sabe trabajarlo. Y él hace sus propias rutinas. Perfecto. Alonso, muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo. No sé si deseas agregar algo especial. Pues agradecer a la afición. Que tengan paciencia. Vamos ahorita a empezar a trabajar más las redes sociales. El grupo acaba de tener una junta y hay muchas ideas. Y queremos seguir dándole a la afición la misma calidad que tenemos el día de hoy. ¿Qué viene para acá? Seguir creciendo. Seguir aprendiendo. Pero rápido. Porque no queremos pasar 10 años y ser los mismos. O los 20 años y seguir haciendo las tonterías que hacen los demás pseudo promotores. Nosotros somos una empresa totalmente seria. Respaldamos a nuestra gente. Aunque les digan sinónimos tan tontos o estúpidos como el señor Botija o Capulina o el pinche Mr. Humo. Realmente nosotros respetamos todo lo que diga la gente. Pero sobre todo cuidamos a nuestras personas, a nuestros luchadores y seguimos trabajando. Les agradezco a los luchadores que están con nosotros. Les pido que se sigan preparando. Y todos aquellos que quieran estar con Cabos no tienen problema. Aquí viene el mejor. No viene porque él es el amigo de o el pariente de o porque me va a dar una lana. No. Aquí la gente que viene se le paga. La gente y se le paga una cantidad justa. Yo no pago ni 100 ni 200 pesos. Se le paga algo justo, aunque sea en la primera lucha. Ni andamos pidiendo favores. A nadie le pido favores. El día que yo pido un favor lo voy a pedir yo. No mi gente. Porque mínimo se deben el respeto de que yo tenga que pedir ese favor. Y que sigan trabajando. Y a los demás que vengan. Vengan, vengan, vengan. Y con todo gusto algún día se les va a abrir la puerta. Y si no se les ha abierto es porque les falta. Y a Conan Bigg pues que se cuide. No me toques a Conan. Ya, acórtale ahí. A Conan no me lo toques por favor. El Watiford de la lucha libre se cuece aparte. Ay wey. Por favor. La verdad wey. Tiene hasta la madre este Conan con su pinche caca en el cerebro. Íbamos tan bien hasta que hablaste de Conan Bigg. Gracias mejor. No, 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 no. O sea, ya habías terminado. No querías agregar nada. Pues ya ves que sí agregué. No, agregues a Conan Bigg. No le cortes. Agregues a Conan Bigg. Conan, ponle dinero wey. Ponle dinero. Fresero te va a partir la madre. No sé en dónde el cámara esté. Te la va a partir. Aunque traigas al Ciber. Aunque no sé qué. Ahí está Wagner. Y ponle. Yo sé que no tienes wey. Pide prestado. O vende un carro. O apostemos tu jeep que me gustó. Para ir al oso. Para ir en la jeepeta para atrás. Por lo menos, ¿no? Y esperemos que ya en poco tiempo le pongamos fecha a eso, ¿no? Porque esa me la debes y te la voy a cobrar. Vamos a llenar arena colisó de Monterrey rezando. Conan Bigg. No se puede hacer a puerta cerrada. Porque tenemos que llenar. Si es 50 metemos el 50%. Y cuando se puede el 100 la revancha para que veas. Y la vuelve a llenar Conan Bigg. Esperemos. Nos vamos. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.